Conociendo a la Zika revoluta, un fósil viviente, la Zika revoluta, o más conocida como Zika opalma de Sagú, lleva en la Tierra unos 300 millones de años. Ya estaban antes de la aparición de los dinosaurios. ¿Cuál es el secreto de su éxito? Conozcamos algo más sobre esta peculiar planta. La Zika tiene un crecimiento lento, lo cual al año no gasta tanta energía en crecer como la tienen que gastar un árbol. 2. Posee unas hojas rígidas, de color verde oscuro, que no las hacen muy apetecibles. Resiste sin problemas los 11 grados bajo cero, pero vivirá mejor si no baja de los 4 grados bajo cero. Además, son plantas muy longevas, pudiendo alcanzar los 200 años de edad. Su tronco, con forma cilíndrica, puede alcanzar los 2 metros de altura. Se puede reproducir o por semillas sembrándolas directamente en un semillero, o bien trasponerlas en remojo 24 horas, o también por hijuelos, separándolos con cuidado de la planta madre y plantándolos en macetas individuales con sustrato drenante. Es una planta que no necesita de muchos cuidados. Lo que sí es importante es que se ubique en un lugar con sol directo, ya que si no tiene suficiente luz, sus hojas no crecerán adecuadamente, perdiendo firmeza. El sustrato deberá de ser drenante, que evite el encharcamiento del agua. Para favorecer el drenaje, es aconsejable colocar unas piedras en el interior de la maceta, la cual no deberá de ser ni muy grande ni muy pequeña, es decir, bastará con que sea un par de centímetros más ancha que la que tenía anteriormente. Se puede abonar con cualquier abono universal, de marzo a octubre, siguiendo las recomendaciones del fabricante. Si te gustó este video dale like. Suscríbete Y click a la campanita, para que reciba más videos como este.